A las 9 de la mañana se dio lectura a la sentencia finalmente que condenó a cadena perpetua a este hombre de 33 años que era la pareja Alejandra Irolisi, esta activista trans, mujer trans de la ciudad de Santa Fe que fue asesinada en el mes de agosto del 2022. Si te parece vamos a repasar que era lo que decía hace minutos nada más la fiscal que es la jefa además de la unidad de violencia de género Alejandra de Río Ayala con respecto a esta sentencia histórica en Santa Fe. Sentencia que habían pedido era lo que esperaban, termina como lo habían pedido y solicitado justamente en los alegatos de clausura. Sí, exactamente, desde el principio prácticamente de la investigación ya cuando hubo perfil genético y producción de evidencia más concluyente se fue por el concurso real con el abuso sexual con acceso carnal que para nosotras era algo muy importante de litigar porque habitualmente en estos casos queda subsumido sobre todo cuando hay un femicidio sexual más allá de que en este caso también era íntimo y por supuesto creo que el mayor logro fue haber conseguido la calificación de la calificación de transfemicidio que no solo es algo complejo, novedoso, implica un cambio de paradigma sobre todo en las interpretaciones tradicionales de los tipos penales, sobre todo el inciso 4 del artículo 80 del código penal sino también en términos probatorios, no es algo sencillo, con lo cual estamos más que conformes. ¿Puede ser algo que se habían planteado en un momento cero, fiscal, esto del transfemicidio, de poder probarlo y que justamente también el tribunal lo entienda así, no? Sí, nosotros desde el minuto cero en que ocurrió el hecho, supimos quién era y cómo había sido más o menos el contexto en que se había producido fue lo que sostuvimos, la principal línea de investigación, la principal hipótesis por eso siempre también hablamos en primer término de transfemicidio, también calificado porque lo cierto es que este crimen tiene otras calificantes, pero siempre la primera hipótesis fue el transfemicidio Igualmente lo más difícil de comprobar fue el abuso sexual que él había negado, el acusado y ustedes con la investigación y comprueban que justamente podían comprobar esto Sí, sí, nosotras también desde el principio, por eso como dije cuando empecé hay evidencia que se fue incorporando a medida que se fueron analizando los distintos hallazgos, tanto en el cuerpo de la víctima como en la escena del hecho y cuando se pudo avanzar sobre todo con material genético y con pruebas que llevan más tiempo de elaboración estuvimos convencidas de que esto había sido así, lo planteamos en el juicio entiendo que lo probamos debidamente y más allá de los cuestionamientos de la defensa y de la negativa del imputado lo cierto es que el abuso sexual existió y creo que hoy por hoy también en términos simbólicos es importante reconocer que no es un hecho que queda subsumido ni en el femicidio ni mucho menos por supuesto en el transfemicidio ¿Cuánto facilito? Hasta allí escuchábamos compañeros, hasta allí escuchábamos la palabra entonces de la doctora Alejandra del Río Ayala con respecto a esto que repetimos es un juicio histórico porque por primera vez se utiliza la figura del transfemicidio la primera vez que se utiliza esa figura en el código penal en nuestro país y bueno, Santa Fe marcando justamente un precedente importante en cuanto a lo que tiene que ver con los juicios de este tipo recordemos rápidamente Leo, Alejandra Ionisi fue la primera en tener su DNI con la identidad de género en la provincia de Santa Fe cuando todavía no era ley a nivel nacional recuerdo que era todavía el gobierno de Ernest Wiener en la provincia de Santa Fe que le había otorgado su DNI con el nombre que ella autopercibía que era Alejandra Ionisi y también fue la primera en realizarse una operación de cambios de sexo en un hospital público en la provincia de Santa Fe además de ser una militante por los derechos de las mujeres y disidencias Alejandra Ionisi por lo tanto entonces bueno, este juicio ha sido la verdad que histórico en la provincia y se ha hecho justicia y el transfemicida ha recibido cadena perpetua esta mañana en los tribunales de Santa Fe y se ha hecho justicia la primera en la provincia de Santa Fe